El brazo de Jorge jamás alcanzaría el fondo de ese agujero. Hola, ¿ha visto a Jorge? Estaba en la tienda y no... ¿La tienda? Sí, lo vi pasar hace rato corriendo. Ay, la construcción está hacia allá. Espero que no esté allá. No esté haciendo travesuras. No era tan fácil como parecía. ¡Ah! Debe existir una máquina para esto. Anoche inspeccioné la estructura y no encuentro el problema. Creo que tendremos que derribarlo y empezar de nuevo. O con un fuerte viento o un temblor podría derrumbarse el edificio. ¿Qué es ese ruido? ¡Oye, mono! ¿Qué haces? ¿Quién te dejó entrar? El lugar no es seguro. Apagaré la perforadora. ¡Miren! Una tubería matriz rota. ¡Eso debilitaba los cimientos! ¡Estaba oculta! ¡Corran todos! ¡Ay! Espero que Jorge no tenga nada que ver con esto. Estoy tan apenado. No sabía que un mono podía derribar un edificio. ¿Puedo pagar por el... almuerzo? Jorge no ocasionó eso. Ese edificio era inseguro. Sí, tendremos que derribarlo y empezar de nuevo. Claro que no. Podemos salvar la construcción cambiando el diseño. ¡Muy angular! ¡Moderno! ¡Y me ahorrará dinero! ¡Me encanta! ¡Cómo agradecerte! ¡Ya sé! ¡Con esto! ¡Y qué estamos esperando! ¡Traeremos waffles de arándano para todos! Y así Jorge el Curioso ayudó a diseñar un edificio. Y también tuvo sus waffles. ¡No! Gracias por ver el video.